Me encanta mucho que se llama Mi vida está confiada en Dios. Amén. Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque venga tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Aunque venga tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, y en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque venga tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Amén.